El fin de los pueblos originarios en Estados Unidos es una parte triste y compleja de la historia de este país. A lo largo de siglos, hubo un proceso de desplazamiento, enfermedades, conflictos y políticas gubernamentales que llevaron al declive, en algunos casos, a la desaparición de muchas culturas indígenas. Aquí te presento una visión general de cómo fue el fin de los pueblos originarios en Estados Unidos. Llegada de los europeos, el proceso de contacto entre los pueblos originarios de América del Norte y los europeos comenzó en el siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón. A medida que los europeos se establecieron en la región, trajeron consigo nuevas enfermedades, como la viruela y la gripe, a las que los indígenas no tenían inmunidad. Esto resultó en epidemias devastadoras que diezmaron a las poblaciones nativas. Guerra y desplazamiento A medida que las colonias europeas se expandieron por América del Norte, se produjeron conflictos territoriales y desplazamientos forzados de los pueblos originarios. Uno de los ejemplos más conocidos de esto es el sendero de lágrimas en la década de 1830, cuando miles de indígenas cheroqués fueron desplazados de sus tierras ancestrales en el sureste de Estados Unidos, hacia el territorio indio, lo que hoy es Oklahoma. Reservas y políticas gubernamentales A medida que el gobierno de Estados Unidos se expandió hacia el oeste, se establecieron reservas para los pueblos originarios. Estas reservas eran a menudo tierras marginales y no aptas para la agricultura, lo que resultó en dificultades para la subsistencia de las comunidades indígenas. Además, políticas como el Acta de Asignación II de 1887 buscaron la asimilación de los indígenas a la cultura dominante al dividir las tierras comunales en parcelas individuales. Sublevaciones y resistencia, a pesar de los desafíos abrumadores, algunos pueblos originarios se resistieron al desplazamiento y la asimilación. Por ejemplo, la rebelión de Dakota en 1862, liderada por el pueblo Dakota en Minnesota, resultó en un conflicto armado con el gobierno de Estados Unidos. En 1876, la batalla de Little Big Horn vio a líderes indígenas como caballo loco y toro sentado a enfrentarse al séptimo, regimiento de caballería del ejército de Estados Unidos. Legado y revitalización, a pesar de las dificultades, muchas culturas indígenas han sobrevivido y continúan resistiendo. En el siglo XX y XXI, ha habido un renacimiento de la identidad y la cultura indígenas en Estados Unidos. Los movimientos de derechos civiles y la promoción de la soberanía tribal han ayudado a revitalizar las comunidades indígenas. Los pueblos originarios de Estados Unidos han enfrentado una larga y difícil historia de desplazamiento y asimilación. Aunque muchos aspectos de su cultura y población se han visto afectados de manera significativa, muchos pueblos indígenas continúan luchando por preservar sus tradiciones y su identidad en la actualidad.